Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, solo vuelvo a ver de ti Las horas se la mandaban cuando no podías dormir En ella que te acompañaba, el que siempre estuvo ahí Si me hubieras perdido, se cumplió mi querido hasta el fin del mundo